El sistema digestivo es el medio por el cual el cuerpo transforma los alimentos en la energía que necesita para construirse, repararse y alimentarse. En promedio, un cuerpo adulto procesa aproximadamente 2,5 galones de alimentos digeridos líquidos y secreciones digestivas cada día. La digestión comienza en la boca, donde la comida es masticada por los dientes y mezclada con la saliva. La saliva ayuda a lubricar tanto la boca como los alimentos y disuelve las partículas alimenticias para mejorar su sabor y facilitar su ingestión. La saliva también limpia la boca. La masticación es importante porque cuando la comida es reducida a partículas cada vez más finas, los jugos digestivos que contienen enzimas se mezclan con ella. Entre más completamente se mastica la comida, más completas son las funciones digestivas que ocurren en este punto. Una vez que se ingiere la comida, viaja a través de la garganta o faringe hacia el esófago. Tanto la faringe como el esófago son tubos musculares que trabajan por medio de una serie de contracciones para hacer avanzar la comida y, con el tiempo, depositarla en el estómago. Luego el estómago la bate hasta formar una pasta llamada quimo, la cual es más fácil de digerir. Algunos de los componentes de la comida, tales como el agua y el azúcar, son absorbidos directamente del estómago hacia la corriente sanguínea. La siguiente estación es el esfínter pilórico, el cual sirve como la puerta de entrada al intestino delgado. La digestión de almidones, proteínas y grasas ocurre en el intestino delgado con la ayuda de secreciones que se originan en el páncreas, el hígado y la vellosidad intestinal. Los carbohidratos, que son almidones y azúcares, proteínas y grasas digeridas para poder ser útiles para el cuerpo. El proceso de digestión transforma los almidones y azúcares complejos en azúcares, proteínas y aminoácidos simples, y las grasas en ácidos grasos y glicerina. En esta forma, los nutrimientos pueden finalmente ser absorbidos por la corriente sanguínea. La digestión de carbohidratos empieza en la boca. La saliva contiene la enzima pitialina que transforma algunos de los almidones en azúcar y los prepara para ser absorbidos por la corriente sanguínea. El proceso continúa en el estómago. Las proteínas empiezan el proceso digestivo después de llegar al estómago. Esto se debe a la presencia de ácido clorírico y otra enzima llamada pepsina. Solamente una pequeña cantidad de absorción ocurre entre el estómago y la corriente sanguínea. La mayoría de la absorción se realiza después de que el contenido ha pasado al intestino delgado, donde se mezcla con las secreciones pancreáticas que contienen las enzimas amilasa, tripsina y lipasa. La amilasa trabaja para transformar los almidones en azúcares simples. La tripsina descompone parcialmente las proteínas digeridas y la lipasa divide las grasas en ácidos grasos y glicerina. Además de estos fluidos, las paredes intestinales producen secreciones que, aunque son de acción más moderada que los jugos pancreáticos, desempeñan funciones similares. La bilis, que es producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar, también fluye hacia el intestino delgado a través del conducto biliar. La bilis ayuda a digerir más y absorber las grasas. Además de producir bilis, el hígado almacena grasas, carbohidratos, proteínas y vitaminas. También absorbe venenos y sustancias tóxicas antes de neutralizarlas. Aproximadamente el 90% de la absorción se realiza en el intestino delgado. Los alimentos son digeridos cuando han sido descompuestos en partículas lo suficientemente pequeñas como para ser absorbidas por los diminutos vasos capilares sanguíneos y linfáticos ubicados en las paredes del intestino delgado. De ahí, los nutrimientos circulan hacia todas las células del cuerpo. Hay muchas maneras de abusar y debilitar el sistema digestivo. Comer en exceso, comer meriendas constantemente y diluir las secreciones digestivas con líquidos son prácticas que pueden causar estrés innecesario sobre los órganos digestivos. Comer demasiado rápido o tener sentimientos de estrés emocional pueden tener efectos adversos sobre la digestión. Además, a medida que las personas envejecen, la cantidad de ácido clorírico que sus cuerpos producen disminuye. Esta disminución empieza entre las edades de 35 a 45 años. A la edad de 55 años, casi todas las personas tienen niveles bajos de ácido clorírico. La herencia también puede ser un factor en la salud digestiva. Algunas personas comienzan su vida con órganos digestivos predispuestos para tener problemas. Por supuesto, cuando este es el caso, cualquier tipo de abuso aumenta el problema. Las enzimas son catalizadores de todos los cambios químicos que ocurren en el cuerpo. Se encuentran tanto en los alimentos que comemos como en nuestro cuerpo. Sin las enzimas, las funciones del cuerpo serían demasiado lentas como para sostener la vida. Desafortunadamente, aunque son absolutamente esenciales, cada persona nace con un potencial limitado de producir enzimas. Por tal razón, el mantener reservas adecuadas de enzimas es un factor importante para apoyar la salud del cuerpo. Por eso, es recomendable que se tome un suplemento de enzimas digestivas con cada comida. Cuando las enzimas que existen naturalmente en los alimentos son destruidas por el calor, la marchitación u otros tipos de abuso previos a la digestión, el cuerpo debe crear enzimas nuevas para poder digerir los alimentos adecuadamente. Una de las mejores maneras de ayudar a mantener reservas saludables de enzimas en el sistema digestivo es de comer frutas y verduras frescas y crudas tan a menudo como sea posible. Además de las enzimas que contienen estos alimentos, las frutas y verduras son una rica fuente de las vitales coenzimas, que son vitaminas que el cuerpo necesita constantemente. Finalmente, recuerde que Dios es el único que cura. Nosotros somos únicamente un instrumento de su divino poder.